Aquí vemos al equipo de los jóvenes titanes en acción Celebrando o simplemente se tienen que ir No, estoy seguro Ya volvemos con más juegos de Cartoon Network Como titanes pasamos 3% de nuestro tiempo combatiendo el crimen 7% bailando 18% haciendo actividades relacionadas con comida Y el resto del tiempo como titanes es pasado en el baño Robin, Robin, por aquí ¿Qué? Cyborg, ¿cómo te sientes hoy? Esa fue Raven Robin, Robin Aquí vemos las estadísticas para el equipo de los jóvenes titanes en acción Los resultados son contundentes Veremos cómo les va esta semana en los juegos de Cartoon Network Y si podrán mantener su nivel Vamos a la pausa y ya volvemos con los juegos de Cartoon Network